Quiero llevarte a todo lugar conmigo Quiero que entre la gente seas conocido Yo de ti no me avergüenzo Eres mi Dios Quiero llevar tu voz por todo camino Y de tu amor hablar con desconocidos Al lugar donde trabajo A la escuela y donde viajo Te quiero llevar Fuera del templo y la religión Por todo pueblo y toda región Entre las gentes que vagan hoy Sin rumbo fijo, sin dirección Entre las plazas de mi ciudad En donde hay tanta necesidad Por todas partes te llevaré Pues no hay paredes que te puedan esconder Quiero que en todas partes estés conmigo En mis conversaciones con mis amigos Quiero que tú seas el centro de atención Quiero que seas el punto de referencia Y caminar consciente de tu presencia Al hacer un comentario Al hacer un comentario En mis pláticas al diario Tú debes estar Fuera del templo y la religión Por todo pueblo y toda región Entre las gentes que vagan hoy Sin rumbo fijo, sin dirección Entre las plazas de mi ciudad En donde hay tanta necesidad En donde hay tanta necesidad Por todas partes te llevaré Pues no hay paredes que te puedan esconder Fuera del templo y la religión Por todo pueblo y toda región Entre las gentes que vagan hoy Sin rumbo fijo, sin dirección Entre las plazas de mi ciudad Entre las plazas de mi ciudad En donde hay tanta necesidad Por todas partes te llevaré Pues no hay paredes que te puedan esconder Mi amigo siempre tú serás Conmigo siempre tú estarás Conmigo yo te llevaré A cualquier lugar Yo no soy nada y del polvo nací Pero tú me amas y moriste por mí Ante la cruz solo puedo exclamar Tuyo soy, tuyo soy Toma mis manos, te pido Toma mis labios, te amo Toma mi vida, oh Padre tuyo soy Toma mis manos, te pido Toma mis labios, te amo Toma mi vida, oh Padre tuyo soy Toma mi vida, oh Padre tuyo soy Toma mi vida, oh Padre tuyo soy Toma mis manos, oh Padre tuyo soy Toma mis manos, te pido Toma mis labios, te amo Toma mi vida, oh Padre tuyo soy Toma mi vida, oh Padre tuyo soy Toma mis manos, te pido Toma mis labios, te amo Toma mi vida, oh Padre tuyo soy tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy.